Vamos a Lamballé, que allí se informó que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ejecutó 335 millones de soles en obras durante agosto. Ahora, esto representa el 30.6% de la inversión pública del Gobierno Nacional. En agosto, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios como entidad ejecutora de obras lideró el ranking de ejecución del Gobierno Nacional al invertir 335.8 millones de soles de acuerdo a cifras proporcionadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo a las cifras emitidas, la Autoridad para la Reconstrucción fue el sector de mayor ejecución, seguido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con 315 millones de soles. Con dichos resultados, representa el 30.6% de la inversión pública del Gobierno Nacional. El director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Robert López López, resaltó que los proyectos que ejecuta la entidad tienen una importante contribución en la inversión pública, la economía y la generación del empleo. Las intervenciones beneficiarán a más de 2 millones de personas en Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Lima, Ica, Tumbes, Ancash y Huancabelica.